Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Heart of Iron 4. Si os acordáis en el episodio anterior, me habéis pedido que bombarde a Siria a nuques, ¿no? A bombas nucleares. Y lo voy a hacer, de hecho tenía pensado, pero todavía necesitamos aviones, ¿no? Nos habíamos metido lleno en la producción de, bueno, aeroplanos, bueno, de momento ahí vemos 540, Gen 5. Aquí vemos los Gen 4, Gen 3, pero no vemos Gen 5. Es que me da rabia, no veo Gen 5. Veo Gen 3 bomber aquí, Gen 3 attack, Gen 4 multi-roll, Gen 2. 4, 2, 4, 4, 2, 3, 4. Vamos, que hay por un tubo, pero aún así no sé. No entiendo por qué no me salen en sí, ¿no? O sea, vamos a producción, ¿no? Y en producción había algunos, ¿no? Mira, bueno, aquí por ejemplo. Bueno, es que me dicen que se está usando para subirse, ¿no? Nada, pues vamos a dejarlo un poco a ver si fluye, ¿no? De hecho está mejorándose la producción. Vamos a seguir dándole a las fragatas. No sé, es que me gusta tener todo investigado en ese sentido, ¿no? A ver, el único que tenemos ahora mismo es Estonia. China estamos a la espera de que ocupe, no la India. Que de hecho ya estoy viendo que va rápido. Deberíamos mirar ya la justificación. Anda, mira, dice que podemos invitar... Ah, vale. A la Portugal invitada. ¿Y alguno más? Ah, no, no, nadie más. Eh, a ver. México, Kurdistán, Italia, Canadá... Y el golpe de estado de Kurdistán. Pues... No sé, yo creo que con lo que hemos mandado ya... Sobradamente, ¿no? Aún así, veamos. En alguno que... Así veamos. México, no sé. A ver. Estábamos dando Canadá-México, Kurdistán, Italia... Italia en nada ya llega. Estábamos con la justificación de guerra también. Vale, pues... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, pues... ¿A quién quito el apoyo? Voy a quitárselo a Canadá por ahora. Por ahora. Más adelante le damos. Es para ganar un poco de poder. Para luego acercar sus velis, ¿no? Que de hecho, China ya ha llegado aquí a... Al océano Pacífico. O sea... Qué tela con ellos, ¿no? Bueno, otra investigación. Vale. A ver, es que mirad. Tenemos aquí gen 4... Gen 4, gen 3... Bueno, un porrón de cosas, ¿no? Pero es que no veo los gen 5. En fin, mira. Vamos a ponernos aquí. Honduras se ha unido a la African Entente. African Entente. ¿Y con qué país ha aliado? Con Guatemala. Con Guatemala. Italian Union. Bueno. Al menos ya han salido los comunistas. O sea, cada uno tiene... Ahí con su estrellita roja. Menos España y Portugal, que somos super margis. Pero bueno. Partido... Regional comunista o algo, no sé. No sé en qué se traduce. Bueno, cancel. Lo cancelamos y ahora le metemos a Canadá. Que es el que hemos dejado de mejorar para... Para que estuviera bien, ¿no? Carrier. Bueno, pues vamos a seguir mejorando. Italia abandona la Unión Europea. Muy bien por su parte. Misiles cruciers. Carrier. Uf. Todavía... Todavía queda, ¿no? Vamos a hacer esta mejora. Vale. Vamos a elegir los carriers así. Y vamos a meterle... Ahí carrier de nivel 4. Que son muy pepinos los carriers de nivel 4. Vale. Vamos a escoger... Más armas. Que las armas nos debe sobrar, vamos. Un montón. Porque si estamos como estamos, vamos. Ahí militar y por un tubo. Vale, ahí ya vamos completando, ¿no? Para tener, pues, un abanico largo y extenso, ¿no? Vale. Vale, aquí ya estamos haciendo. Ahí. Vale, aquí también. Tenemos aquí ya hechos por un tubo. Ahí ya lo que nos va a permitir es... Bueno, tener un montón de fábricas militares. Eso es un punto. La NATO, como veis, cada vez se está debilitando a favor nuestra. Lo cual es una buena noticia. Venga, hombre. Si había una gran fuerza. Jolín, ¿cuánto salía? Si había un porrón, eh. Anda, voy a mejorar. Ay. Qué remedio. Bueno, a ver. Ahí este... Teníamos que hacer este y este. Aquí un poquete, venga. Así hacemos los misiles experimentales. Pero, madre mía. Bueno, la justificación para Montenegro ha finalizado. Aquí. Todavía no hay a Donald Trump, ¿no? Perfecto. Bien, dos más hacia el comunismo. Va, esto ya cae. Vale, como os fijaréis, la Cominert ha crecido bastante bien. La verdad es que nos hemos hecho con todo este frente de una manera muy bestia. Bueno, y aquí ya hemos rodeado Montenegro. Ya contamos con salida al mar Adriático. Lo que nos permite una entrada también al mar Mediterráneo. Que no podíamos desde el mar Negro, ¿no? Bueno, así son buenas noticias, por un lado. El asunto viene más por la nato. Tengo una idea. Los que me quiera comer, pero no quiero entrar en guerras con toda una megacoalición. Bueno, pues... Puedo... A ver, mira. En lugar de Kurdistán. Que es ahí muy bonito. Ahí como vasallo. Está en la nato. Todo muy guay. Chachi pistachis. Pues vamos a... Meter comunistas en Turquía. De esta manera, pues... Podremos hacer más cosillas. Vamos a cancelar en Kurdistán. Que se fastidien, ¿no? Y listo. Vale, esto ya se ha hecho. 2012. Árbol completado. Este falta todavía. Este 2016. Nada. Completo. Nada. Completo. Nada. Este estábamos con el tema de los barcos. Tenemos que mirarlo por si aquí hay alguno que hacer. Bueno. Vale. Esto nada. Este completo. Este estábamos trabajando en ello. Este está completo hasta el 2012. Bueno, pues... A lo bestia a los barcos, ¿no? Vamos a darle caña. Vamos a seguir por el... Bueno, la fragata está... A ver. Vale. 2012. Y ahí ya terminamos. Este ya de la encriptación ya lo teníamos enter a la parte de electrónica. Está con esto ahora, ¿no? Pero bueno. Pues vamos a meternos con el destroyer. Me sorprende que necesitamos aluminio. Vamos a importar a Estados Unidos. Venga. Vale. Pues vamos de paso a ver si nos comemos a Turquía y así entramos en Siria cómodamente. Y sin tener que hacer esos desvíos, ¿no? A ver si China también se come ya de una vez a la India. ¿Qué lo va a hacer? Si es que lo va a hacer. Vamos a ver... Treinta días, señores. Treinta días. Se forma eso, vamos. Pues nada más se coman China, vamos. A por ellos. Sin miramientos ni nada. Venga, ahí a por ellos. Pum, ni nos los comemos. Vale. Aquí ya vemos que de sobra ya tenemos las armas. Lo que nos permite... Pues si queremos formar nuevos ejércitos, nos pone que tenemos low, ¿no? O sea, bajos. Nueve. Y veinte. Lo voy a poner... Pues no sé realmente. Podría ponerlo en tantos sitios. Voy a ponerlo por la zona polaca que no hay nadie. Aquí en Polesia. O sea, ahí y de ahí ya lo sacamos. Vale, aquí seguimos con las investigaciones. Vale, el tema del carrier ya está investigado bien. Vamos a meternos con el Lir Cruiser. Y así lo llevamos todo al día, ¿no? Perdón, que me equivoco. A ver, experimentales. Listo. Y así lo llevamos todo el lavoro. ¡Vamos! jolín es que a turquía no nos dejan nosotros pero a españa si le dejas y eso que es comunista venga vamos a meterle misiles el misil crucero vale hola por ahora va a ser exportaciones pero si podemos nos me quiero meter en china cuanto antes quiero un porrón de recursos y comérselo vamos va a venir bien para la economía soviética vale china se ha recuperado ahora lo que queda simplemente es que ocupen la capital se ocupan la capital ganan a ver si le ocupan no se le ocupa ya vamos es que estoy deseando ya porque lo que quiero es ya que bajen las tropas empiezan a conquistar todo el golpe como las tropas suyas están centradas 100% a lo suyo va a ser un hundimiento tremendo va a ser entrar y comernos los por todo lo alto cuando vea que queda nada ahí para la capital me pongo y ala en 30 días clane y adiós empezamos a comernos todo esto y ale alegría al cuerpo no es que cuánta gente se habrá se habrá al final comido no con tanta guerra de extras y además una comerse china e india vamos nos va a dar una soldadesca increíble no increíble en ese sentido va a estar muy bien eso es que todo lo que señores lo que podría comerme con la unión soviética ya simplemente cuando se vaya a lo de europa y demás y luego seguramente lo que haré será romper la alianza para irme a comer francia y demás voy a hacer como se hizo en red alert 3 directamente vale esto es que va a ser vamos solo verlo así en plan me hace un frío para abajo pero ya quiero cuando se lo coma se lo haya comido china de ese modo ya tendremos como garantías vale vamos a ir a por el destroyer nivel 4 pues no sé qué hacer señores vamos muy sobrados aún así mejor meternos todavía más con más fusiles todavía no a más fusiles mejor no la verdad es que estoy deseando ya que caiga la india para entrar en guerra contra china unificamos la zona aquí y vamos ya vamos tranquilos no en ese sentido además se habrán comido un montón de gente con esta guerra solo que espero que no me pongan más tenso de lo que ya es que termine ya de una maldita vez y bueno y a ver cuando nos ponemos con las nukes ya de una vez también gen 5 voy a buscar gen 5 antes de que acabe el episodio a ver si algún gen 5 tenemos pues no no tenemos y eso que tenemos tenemos en producción pero estaban todavía subiendo algunos mira ahí 1,54 al día y sigue subiendo por lo que veo si va y va a seguir subiendo hasta 9,09 1,55 vale mira aquí china ya república de canadá people republicos canadá hostia esta bandera si mola y no la del la del la del la del base no o sea esta si que mola mola bastante me gusta me gusta me gusta ah mira ahí también se ha hecho el people mexican republic vale pues voy a dejar de apoyar lo de boost porque si no vamos vale 2012 pues al light cruiser este vale pues hombre ya con esto deberíamos ya irlo dejando que madre mía china ahora se ha metido un poco más en la india la cosa es que no se cuanto le queda para que acabe por otro lado deberíamos empezar a bombardear siria cuando podamos lo que estamos haciendo ahora es apoyar los comunistas en turquía para que se vuelva comunista le atacamos cuando se vaya de la nato y listo que se acabará yendo tarde o temprano pero eso si una turquía comunista no quiero que entre en la cominer quiero que sea comido de hecho al final me voy a terminar comiendo a todos los países de la cominer a ver si puedo hacer esta vez una conquista mundial y que sea divertido así que nada cuídalo chavales y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!